Y otra cosa que os quiero enseñar, de la misma casa que es la braguita que controla la tripita, para la que es amante de las tangas, también hay tangas baja, importante, os enseño, le he colocado una L porque esta maniquí está con las piernas muy abiertas y me cuesta mucho subirlo, pero esto tiene que quedar ajustadito y lo que hace es controlar toda la zona de los riñones, estos gorditos que nos van saliendo según vamos cumpliendo añitos, pero luego es, para las que sois amantes de las tangas, es una prenda de control fantástica, se hace en color carne y se hace en negro, aquí he desvestido a la chiquilla y le he puesto la faja, os voy a enseñar para que veáis como queda, controla absolutamente toda la tripa baja y toda la zona, toda, 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 toda la zona de la parte trasera de la espalda, si eres amante de tangas, aquí os dejo otra idea para cuando llevéis algo pegadito y que no se note la tripita, ya sabéis que en Chelima siempre intentamos daros soluciones a todas vuestras prendas complicadas y que por supuesto vayáis perfectas por dentro, fabricación en grana española, importante también, hay que defender las prendas que se hacen en nuestro país, que tengáis muy buen fin de semana.